Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Ousmane Dembélé. Yo creo que Dembélé se ha reído de este escudo y sigue riéndose de él, que es lo más grave. Segundo fichaje más caro de la historia del Barcelona, 140 millones de euros más invariables, 4 años lesionado y qué curioso que en su último año, su último contrato, saca su mejor versión. Yo creo que Xavi y Laporta se han equivocado con Dembélé en suplicarle para que renueve con el Barcelona. Pero menos mal que ha rectificado, como dice el refrán, rectificar es de sabio. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona da prácticamente por perdido a Ousmane Dembélé y ha reaccionado cerrando el fichaje del genial futbolista brasileño Rafinha como sustituto del francés. La misma fuente asegura que el Barcelona no solamente ha cerrado el fichaje de Rafinha, sino también ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Y la misma fuente va a más. Afirma que el Barcelona está a la espera de aligerar la masa salarial para anunciar estos dos fichajazos de Rafinha y Robert Lewandowski. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.